¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Perúano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El Frente Popular Agrícola del Perú, FREPAP, utilizó sus redes sociales para informar a la población que no realizarán ninguna alianza electoral con algún candidato a la presidencia, ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. A través de un comunicado, el partido desmintió las declaraciones del hijo mayor de Ezequiel Ataucusi, quien aseguró que el FREPAP apoyará la candidatura de Rafael López Aliaga. El FREPAP no realizará ninguna alianza o acuerdo con ningún candidato a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2021, ni tampoco en una eventual segunda vuelta. En tal sentido, invocamos no dejarse sorprender con declaraciones y publicaciones que vienen difundiéndose por redes sociales y medios de comunicación, indica el comunicado. Como se recuerda, Rafael López Aliaga agradeció a través de redes sociales el haber recibido el respaldo del hijo mayor de Ezequiel Ataucusi Gamonal, Juan Ataucusi, como representante de la Asociación Israelita del Nuevo Pacto Universal. Quiero agradecer el apoyo por parte de Juan Ataucusi, misionero general nacional e internacional de AEMINPU, en defensa de la vida, la familia y los valores, escribió López Aliaga mediante su cuenta de Twitter. ¿Y tú qué opinas sobre el supuesto comunicado que realizó el FREPAP negando una alianza electoral con Renovación Popular? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!